Si pudiera elegir en qué trabajar, yo me dedicaría tan solo a cantar. ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo al trabajo si lo que más nos gusta es no trabajar? Quiero una mujer mapuche que le gusten los cabros chicos. Quiero sentarme al fuego, sembrar mis plantas y cocinar. Quiero niños cantores para que inventen nuevas canciones. Ya lo hago con mi mochila y con mi guitarra y me hacer fiar. No somos robot, no somos esclavos, no somos ovejas, somos el mar. Podemos vivir donde queramos, no existen fronteras en la libertad. Guatón Salinas por ser felices. Un mensaje de vida que nos deja Guatón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!